Hola gente, mi nombre es Rome de S3, bueno, en este video daré mi punto de vista sobre Mangobal. Comencemos. Bueno, para empezar, todo comenzó cuando Mangobal creó una pelotudez de alianza, después de eso, Pobal, Aller, Rato Pro, y Contribal Shanti, le hicieron una critica a Mangobal, haciendo que Aspireball se retire de la pelotuda alianza, U, T, P, C. Ahora vamos por el reconocimiento, número 1, las polémicas. Ya al ver su canal, nos damos cuenta que se cambia más de polémica que de calzones XD. Se ha metido en polémica con, HolaSoyUruguay, Aller, RatoPro, ParaguayCB, Peruano1712, DragonCountribals, Rombania, y DefensorCountribals, y te digo Mango, también tú te quejaste que las personas no dibujen bien unas bolas, y te crees el salvador de la comunidad. Tu estilo y dibujos son muy hermosos pero eso no te saca la inmadurez. Fue criticado, más conocido por Nortig Bayer y Jaque Najet. La cosa más absurda que recibe, es el dicho que apoya a la Alemania NZI, causando que cada vez sea más odiado. Y bueno gente, así concluimos el video, y si Mango se atreve a responder a Santi, To, Aller, y Gato, yo apoyaré a To, Santi, Gato, y Aller. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!